Hola, soy Claudia, asisto a la Frater desde hace 10 años. Empecé en los grupos de libertad desde que se hizo la primera convocatoria para servir en ellos. Durante ese tiempo descubrí asuntos en mi carácter y en mis hábitos que deben ser resueltos. Aquí en los grupos de libertad y en mi grupo pequeño encontré un lugar para ayudar y ser ayudado por otras personas. Ahora soy una persona más positiva y sé que la buena obra que el Señor ha empezado la va a perfeccionar.